Bueno, estamos con Germán Grané, como anda, que dice hace rato, que nos abandonó, pero siempre anda el carnaval. No, siempre, no, no, y todos los fines de semana estoy, no, no. Sí, es verdad que, bueno, la actividad en el equipo del gobernador me exige estar en Paraná mucho tiempo, bueno, también andar por la provincia, pero, no, no, siempre, siempre viniendo con el golecho. Y bueno, ahora sí, los veranos, nuestra ciudad se viste de carnaval. Sí, la verdad que es una alegría poder estar viviendo otra vez Gualeguaychú, esta fiesta tan emblemática, que tanta identidad nos da, no solo aquí en la región, sino también en todo el país e internacionalmente, ¿no? Esta fiesta que nos caracteriza, que nos llena de orgullo y que sin lugar a dudas nos hace a los gualeguaychenses de un modo muy especial, ¿no? Porque nos une, porque hay un trabajo muy importante de los artistas de Gualeguaychú que encuentran en el carnaval la posibilidad de expresarse, de plasmar todo su ingenio, su talento. También los clubes de la ciudad, el hecho de que esté organizado por los clubes, eso todos sabemos que el producido del carnaval se vuelve en acción social, en acción deportiva, en acción cultural por parte de todos los clubes, destacar el rol de la dirigencia también de todos los clubes, así que realmente es un evento muy, muy gualeguaychense y una nueva edición con el acompañamiento, por supuesto, de la municipalidad, del gobierno provincial, del gobierno nacional, así que esperamos que sea una muy buena edición porque le hace muy bien a nuestra ciudad, le hace muy bien a nuestra ciudad. Ahora, Germán, vos recién hablabas de los clubes, ¿qué importancia tienen en nuestra ciudad los clubes? Algunos más, digamos, por ejemplo, complejos educativos muy grandes, otros sacando chicos de la calle, conteniéndolos a más de 100 chicos, por ejemplo, no sé si en toda la provincia se ve esto. La verdad que, primero, lo que recién acabas de decir, lo he hablado con otros dirigentes, el hecho particular, primero, el rol de los clubes en general es indudable, ¿no?, como motor de desarrollo, de inclusión social, porque son la posibilidad concreta de que los chicos estén y tengan propuestas deportivas, culturales, educativas, que se encuentren con lo que significa el encuentro, el no estar en la calle, sino estar en un lugar como son los clubes, que permiten el trabajo en equipo, que permiten la diversión, entonces, son lugares donde se aprenden buenos valores, pero particularmente, más allá de ese rol general de los clubes, en Gualeguachú se da esto que bien mencionabas, que no pasa en todos lados, que es muchos clubes que tienen desarrollos en materia educativa, ¿no? Por supuesto que hay una articulación entre los clubes y lo que es la provincia por lo que es el sistema de educación, pero realmente los clubes ponen un gran esfuerzo en la infraestructura de los colegios, entonces, realmente, es un hecho que distingue también a nuestra ciudad, así como distingue el carnaval en relación a los clubes, me refiero, también que los clubes se encarguen y desarrollen propuestas educativas, son un montón en nuestra ciudad, realmente también es algo para destacar, por eso uno destaca tanto el rol de los clubes de nuestra ciudad, en la tarea noble y difícil, como bien decía, de estar cerca de los chicos, de generar propuestas para que los jóvenes encuentren en el deporte, en la cultura, en el entretenimiento, lugares propicios para el desarrollo y no que terminen por ahí en la calle, expuestos a flagelos que son muy dañinos. Y por otro lado, también, como digo, el rol de los clubes en materia de carnaval, sabemos lo que genera para nuestra ciudad el carnaval, así que realmente uno destaca, por eso uno se pone contento por esta fiesta, ¿no? Por Gualeguaychú, por el movimiento económico, por la expresión cultural que genera y que, como digo, irradia hacia la provincia y hacia nuestro país. Pero más allá de eso también, y de esta gran fiesta y el impacto que tiene, uno destaca el impacto en los clubes, como digo, porque sabemos que este producido vuelve en acción por parte de los clubes y la acción de los clubes siempre positiva. Gracias.